Y estamos de vuelta En este caso es el especial 40.000 suscriptores de mi canal Y como ya vieron en el título Esto no va a ser un tutorial Entonces, nada más me queda darle las gracias Por todo el apoyo que me han venido dando desde el inicio Algo que te voy a pedir es que veas este video hasta el final Por favor, no te cuesta nada Aparte de durar muy poco, estaré dando saludos Si bien yo empecé en Youtube con un video el 11 de diciembre de 2020 Y para ese entonces el dibujo que realicé era uno de Naruto que hice con acuarelas Yo nunca me habría imaginado tener 40.000 seguidores en esta plataforma Ya que lo veía como algo inalcanzable Mi historia resumida más o menos es así Era un día normal como todos En el que ya eran las 12, 11 de la noche Y de pronto ahí yo me encontraba dibujando esta increíble obra de arte Cuando me cansé un poco Así que me puse a ver TikToks Y después de eso decidí crear mi primer TikTok Al cabo de unos cuantos días ese video ya tenía miles de reproducciones Por lo que mis seguidores de igual manera ya habían superado los mil Y yo me quedé recontra sorprendido a ver el increíble apoyo que tuvo ese video Por lo que después de varios meses de subir TikToks y aumentar de seguidores Tuve la idea de crear mi canal de Youtube Así que decidí hacerlo sin saber más o menos cuál sería el rumbo de mi canal Simplemente intenté, me arriesgué y subí un video con mis primeros 10 suscriptores Y gracias al apoyo de mis amigos y cada persona que encontraba mi canal Es que logré subir poco a poco superando los 10.000 suscriptores En el que también hice un especial Y hasta el momento superar los 40.000 Si bien en el 2021 el año estaba muy reñido Ya que era mi último año de clases Esos eran unos tiempos en los que no importara lo que pasara Simplemente subía un video cada semana Porque tenía la única meta de llegar a más personas Y lograr lo que ahora tengo Por eso tampoco me importó que las clases me ocuparan casi todo el día Simplemente traté de subir contenido Y hacer videos y dibujos cuando tuviera tiempo Y en efecto, luego de tanto esfuerzo De varios días y muchas horas de trabajo Logré superar los 30.000 suscriptores al cabo de un año Y los 40.000 al cabo de un año y unos meses más Por este motivo, muchas gracias de corazón Por todo el apoyo que me han dado hasta ahora Y en efecto, si Dios me lo permite Seguiré creando contenido cada vez que pueda Si bien hay algunos datos que ustedes no conocían de mí Que había mencionado en el anterior especial Mi edad es de 16 años Y no, no tengo 18, no tengo 20, no tengo 22 Ya que muchas personas me dicen que mi voz parece de alguien mayor El año pasado hice mi último año escolar de colegio Debería estar preparándome Y para eso necesito enfocarme en mis estudios Así que sí o sí Debo lograr y quiero lograr Mis 100.000 suscriptores Y para ese entonces Yo haré mi Ferreval oficial Subiendo un video Donde me voy a mostrar cara a cara con ustedes Para dejar la intriga Así que por si por ahí va a haber un comentario Diciendo Gamo cuando muestras tu cara Pues ya saben Para los 100.000 suscriptores Haré un video tipo Artemaster Presentándome frente a la cámara Así que si tienes otras dudas acerca de mí Pues te invito a dejarlas en los comentarios Que las estaré respondiendo En el especial 50.000 suscriptores No se olviden que si me ayudan a llegar A los 50.000 suscriptores antes de tiempo Pues realizaré el sorteo De una caja de cine con lápices No importa si no eres de México La cosa es que te mantengas al tanto de mi contenido Porque próximamente pueden ser sorteos internacionales Además sígueme en Instagram Ya que los sorteos los haré en esa plataforma Entonces así de perrón Así de buenísimo Habría quedado mi dibujo Por el especial de los 40.000 suscriptores Ese es Kakashi abrazando unos globos Que dicen 40k Y pues nada Les deseo mucha suerte Y muchos éxitos mis queridos artistas Y nos vemos en el próximo video O cuando reproduzcan otros de mis videos ¡Suscríbete al canal!